Cada vez que te beso se me para el huevo Por dos Mi mamá me manda clases de inglés Yo a los tres días Me dijeron que soy muy grande para subir al Gringos, tenemos la ascendencia de Inglaterra Canadiense, nosotros tenemos la ascendencia de Francia e Inglaterra Latinos El hueón que rechazaron su bebé en el vecindario de Micho No Yo y mis amigos bailando en el acto escolar para que no mojalemos de año A ver Igual yo era de los alumnos que siempre aprobaba el año Solamente por bailar, por hacer actividades Porque el muñeco de Goku de tu hermano está en la basura Yo recordando la última vez que lo cogí carita fachera facherita La formación superará los poderes de Super Saiyan ¡Es más de dos! ¡Naaaaaah! ¡Lo recarbonizaron a Goku! Ese Goku se volvió Mr. Pop Mi pana y yo discutiendo sobre cuál compañera de colegio está más buena ¿En qué sí parece? Pop, te llevaste a casa un gatito callejero Yo viendo cómo mi Shifu rechaza mi meme por milésima vez Cuando te vas de vacaciones con tus amigos y el que dice que sabe cocinar Uy ¡No! Escuché que tu adicción al p***o es demasiado fuerte Déjame pelear con él Otro El asunto ¡Qué cool! ¡Oye! ¿Qué? ¡Pero qué timing tan perfecto! ¡What the f***! ¡Oye! 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 ¡Tremendo escupitajo! ¿Se dan cuenta que los pájaros para c***o tienen que bailar? ¡Oye! 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 ¡Queros de hacer tu cuerpo! ¡Oh! Esto sí lo he visto. Es muy cool Que bonito El perrito que vendía camotes en Japón Y que era sensación Yo preparándome para la chocolatada de mi cuadra ¿Por qué estaba en el pozo de agua? Qué rico No, no me... ¡Ah, Tom! Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Excelente! Tu español es buenísimo Un poquito ¿Cuál es tu palabra favorita en mi idioma? ¿Amarillo? ¿De puta madre? ¡Qué pasado! Gracias por escuchar Spotify De verdad Te lo digo en serio Podrías haber puesto la radio Podrías haber escuchado un cassette Bueno, tal vez un CD O podrías haber desenpolvado y escuchado un disco de vinilo Si tienes un tocadisco en casa, claro Pero decidiste escuchar Spotify Muchas gracias por eso Sigue disfrutando de todas las playlists que tenemos para ti Gracias por escuchar Spotify Antes de quedar ciego ¿Puedo ver algo por última vez? ¡A la verga me la tiné! Mi abuelo murió de Alzheimer ¿De verdad? Se le olvidó respirar No mames doña Este no es el corte del CR7 El random de internet cuando le voy ganando en una discusión 45.867 Raya 4 ¡Oh! Ya había escuchado la historia ¿Y sabes qué terminó pasando? No Se la robaron ¿En serio? Y se mu... Por eso No No vayas a leer donde dice guapo el que lo lea Ah, ya lo leíste guapo Silencio pusieron Ven aquí dentro do meu barraco Vou te arrastrar pro beco Vai ser seco Déjame limpiar tu pantalla Que está sucia Mañana nuevo video Mishifu Presionar el transmitir A media No Recibir ropa como regalo De niño De adulto De adulto sí Las chicas a ir al estreno de Spider-Man No Way Home A ver, yo y los reales El último El último, ve Mira esto Parece que se está aguantando para ir al baño Y ahora ¿Quién lavará los platos? Ahora ¿Y ahora quién? ¡Lavará los platos! Mi vida es loco Mi vida es loco Tu papá llega de la entrega de notas Es que fui al banco Y había mucha fila Déjame hablar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Adelante 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 Adelante